A 60 años del histórico 1 de mayo de 1959, en que Camilo Cienfuegos le hablara al pueblo camagüellano desde áreas del casino campestre, quienes vivieron aquellos instantes, no olvidan ningún detalle. Las calles, las aceras estaban repletas de público y a medida que iban avanzando el público se iba incorporando a aquel desfile. Era una marcha, no era un desfile así organizado, era una marcha. Las mujeres se incorporaban con sus hijos, sus esposos, aquello fue maravilloso. En el casino no había un espacio vacío, todo era ocupado por el pueblo que fue a escuchar las palabras de Camilo. En un día libre, democrático e inolvidable, como Camilo lo calificara, él centró sus palabras en la importancia de consolidar la unidad del pueblo. Todos los obreros, todos los trabajadores, todas las distintas partes del pueblo deben unirse cada día más. En la unidad está el triunfo, en la unidad está la verdadera consolidación de la revolución y de la libertad que hoy disfrutamos. Trabajadores, ustedes deben estar conscientes del momento que vivimos. No se dividan, no podemos dividirnos. Ejército, pueblo y obreros, debemos estar cada día más unidos. Él se refería a que Cuba y la revolución cubana debía ser un faro que iluminara a América y al mundo. Pidió que tuviéramos sobre todo unidad para lo que nos venía encima. No teníamos una idea, pero ya, lógicamente, el imperialismo había mostrado sus garras de tratar de intervenir el proceso revolucionario cubano. Su concepción sobre la importancia de reunirse los trabajadores cada primero de mayo en apoyo a la revolución también fue expuesta. Cada año entrante debe ser mayor la cantidad de trabajadores que acudan a desfilar, mayor la unión entre ejército y trabajadores porque por eso se luchó y por eso murieron tantos hombres que hoy serían de gran utilidad a la patria. Fue memorable escucharle aquel día sin dudas. En primer lugar, su fidelidad a la obra que acababa de triunfar, a Fidel y a la justicia. Era una gente muy alegre y era un hombre del pueblo porque del pueblo venía. Cuando arribamos a 60 años de aquellas palabras, hay frases que nos motivan a ser mejores. Esa frase que ya ustedes todos conocen. Hermanos camagüeyanos, van muy bien. Camilo, en el corazón de cubanos y cubanas, presente más allá del tiempo, nos legó su ejemplo y visión de soberanía para la patria. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fue Jeter Palmero para el Canal Caribe. Jeter Palmero, Televisión Camagüey.